A fin de acabar con la corrupción que impera el interior de la dirección de fiscalización y no haya cotos de poder, su titular Alejandro Janitzio Ramos Hernández realizó cambio de inspectores quienes incluso tenían hasta siete años en una misma ruta. Luego que el Contralor anunciara que cinco inspectores de fiscalización son investigados por corrupción y extorsión, se decidió realizar estos movimientos. Ya algunos días hicimos cambios en inspectores, teníamos compañeros que tenían hasta siete años en el mismo turno, en la misma zona y bueno, como parte de lo que habíamos ya en algún momento también anunciado a través de Canal 10, nuestro noticiero, ya hicimos los cambios para oxigenar la dirección, ya se hicieron prácticamente, pues más del 80% de inspectores fueron cambiados de su zona, de su área, de su turno y esto bueno también seguramente va a contribuir a que haya una mejor vigilancia, a que los abusos o cualquier tipo de práctica no propia de los inspectores sea en gran medida erradicada. En torno a los operativos que realizan en las discotecas a fin de evitar que menores de edad entren a estos sitios, Ramos Hernández explicó. Pues habrá presencia de menores de edad que intentan pasar, inclusive conocemos no nada más de esta administración, sino de otros tiempos de que pues siempre procuran ellos acercarse a las discotecas, es llamémosle a cierto punto normal que los muchachos tengan esas intenciones, pero también tenemos de manera permanente operativos que impiden este tipo de circunstancias, ¿no? El funcionario aseguró que se pidió la colaboración de los propietarios de esos establecimientos para que no permitan la entrada a los menores. En la lente Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivision.